Amigos, me encuentro con el doctor Rodolfo Rivera Pacheco, aquí en este encuentro para el fortalecimiento de la democracia, sobre todo en el estado de Guanajuato, que está auspiciado esto por la Unión Empresarial de México aquí en Celaya, pero este evento se da aquí en el Pueblo Mágico de Salva Tierra. Pero hoy Guanajuato enfrenta una crisis verdaderamente político, social y económico. Esta es una coyuntura verdaderamente particular, doctor. ¿Cómo usted la ve en esta situación donde viene justamente a abonar para tener una perspectiva con los líderes de opinión y construir un nuevo cauce al devenir del estado de Guanajuato y, por supuesto, de la República? En primer lugar, agradecido con la hospitalidad de Guanajuato siempre, y en este caso de Salva Tierra. Efectivamente, no solo Guanajuato, México está viviendo un momento muy complicado, sobre todo en dos cuestiones, economía e inseguridad. Desde luego, todos, como opinión pública, yo soy un estudioso de la opinión pública, trasladamos nuestras responsabilidades a los gobiernos y siempre responsabilizamos al gobierno actual, en los tres niveles, de lo que está sucediendo. Pero estos encuentros lo que quieren promover es que seamos los ciudadanos los que empecemos a tomar decisiones, a colaborar, a verdaderamente participar en la solución de los problemas y no solo dejarlas o dejarlos, me refiero a los problemas y a las soluciones y a la participación, al ámbito de los partidos políticos. Creemos que hay otras formas, otros causes de participación ciudadana y creo que de ahí es donde va a venir la solución a todos los problemas de nuestro país, reconstruir México de abajo para arriba y no de decisiones gubernamentales para abajo. Aunque ha sido justamente ese modelo neoliberal el que ha justificado toda la crisis, las crisis nos explican la situación y no explicamos la raíz de la crisis. Sí, claro, bueno, repito, lo que promovemos a través de la URCEM, de la Unión Social de Empresarios de México, es cobrar conciencia en todos los sectores. Sí, claro, que participemos como ciudadanos a través de nuestros entornos de participación, que son desde luego las familias, las escuelas, las empresas, los sindicatos, las propias iglesias, para contribuir al bien común, no que venga todo la solución y a veces arbitrarias por parte de los gobernantes y por parte de este sistema injusto que es el capitalismo mundial que provoca pobreza en el mundo definitivo. Queremos darle otra perspectiva a la participación de la sociedad y con URCEM que lo que promueve es la economía social del mercado, justamente eso, que los empresarios también se comprometan con los trabajadores y reconstruir este país. Y a esa hora se está discutiendo el tema del outsourcing ilegal, por el cual muchos empresarios se enriquecieron. Desgraciadamente. Eso y muchas otras cosas más, la explotación a veces perversa por parte de no pocos empresarios, en México, en todo el mundo, pues ha provocado estos niveles de crisis en el mundo. Creo que desde una perspectiva de formación social también ha contribuido a, por lo menos, concientizar del problema mundial el Papa Francisco. Francisco ha repetido en el mundo que el dinero no debe de estar, pues, o el dinero no debe regir los parámetros de participación. Que tenga más derechos el capital que los humanos. No es correcto, sino que el dinero debe de servir a la gente para que tengamos mejores niveles de vida y de participación. Oye, ¿qué opinas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el más votado en la historia, pero la oposición se dedicó, desde que entró al poder, en buscar cualquier discurso o cualquier falla para atacarlo políticamente y se caiga esta gran imagen que tiene ante la población, cuando no ocurrió eso con los otros presidentes? ¿Se firmaron pactos, se hicieron consensos entre las fuerzas políticas de aquí? Pues no deja de ser un conflicto político partidista, ¿no? O sea, efectivamente, Andrés Manuel López Obrador ganó con una votación histórica por parte de los mexicanos. Yo estudio la opinión pública, sigue estando aprobado por la mayoría, pero efectivamente hay un sector de la sociedad en este país que critica absolutamente todo lo que hace. Creo que en algunos casos justamente, en otros no tan justamente, creo que son críticas injustas, pero es parte de la lucha partidista de la que justamente queremos sustraernos ya los mexicanos, ¿no? Empezar a pensar más en México y dejar de pensar solamente en la lucha de los partidos, ¿no? Efectivamente hay críticos, no todo lo que hace el presidente está bien, como no todo lo que hacían los otros presidentes estaba mal, ¿no? O sea, hay que tener una visión un poquito más equilibrada de lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo dejar un poco las filias y fobias partidistas para pensar más en el ser humano. Perfecto, doctor. ¿A usted lo pueden seguir en cuentas de redes sociales? Sí, claro. Estoy en Twitter, en arroba Rodolfo Rivera P, y en Facebook, que es la que todos usan, Juan Rodolfo Rivera Pacheco, a sus órdenes. Correcto. Muchísimas gracias y muchas gracias a usted por habernos sintonizado. Gracias. 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 Gracias.